Muy buenas a todos chicos y chicas de la trinchera moquienta Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer el favorite tag Este tag consiste en cada categoría elegir tu favorito Número 1, película favorita Mi película favorita es las tres de mi villana favorita Esas son las más divertidas para mi porque me gusta mucho la comedia Luego el libro favorito, fácilmente yo no tengo el libro favorito amigos No sé mucho de leer Día de la semana favorito El viernes, si el viernes Mi serie favorita The Ultimate Beast Monster México, está en Netflix, búsquenla, está muy buena Comida favorita, mi comida favorita es la pizza Pizza, 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 pizza Y los tacos Mi bebida favorita es Este, no sé qué podría ser El agua de limón, sí, hicimos chido Sabor de helado favorito Va, no, fresa, 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 fresa País favorito España Youtuber favorito Este se pone muy bueno Mi youtuber favorito es Se lo repito No había pensado en esto En rayos Bueno, Jada Germán Bueno, no, Fernaflo, Fernaflo Mi ciudad favorita New York Canción favorita Se llama Netflix Con tres X No la busquen No es No es totalmente Bueno, solo a mí me gusta Material de color favorita Inglés Inglés El inglés es muy chido, chicos Aprendan mucho Inglés Color favorito El azul Es muy bueno el azul, chicos Deporte favorito Todos hagan deporte Deporte favorito es el fútbol Todos hagan deporte Es bueno hacer deporte Porque si no haces deporte Vas a estar obeso A ver Más favorito Junio Porque es mi cumpleaños Estación favorita Invierno Porque es lo más chido No sé tanto calor Banda cantante favorito Cantante favorito Bad Bunny Y banda favorita Los Guayabers Celebridad favorita No, 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 no O sea, la realidad favorita ¿Cuál podría ser? Este va a ser en dos categorías Serio favorito Y actriz favorita Emma Watson Hay animal favorito Este El león Es muy chido el león Está bien chido Porque No, este es el dinosaurio Sí, es cierto Pero el león es chido igual Bueno, amigos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse al canal Y Chau chau Hasta la próxima